¿Pero qué premio? Lincaré Mateo, 2006 Alejo Fabricio, 2005 Ortiz Tomás, 2005 Adamo Ezequiel, 2003 Lungarela Agustín, 2004 Matías Robles, 2004 Giovanni, 2002 Lucas Bernasconi, 2005 Juani, 2009 El chichito que está fichado último Tira Azul, Juani, 2009, Tira Azul No, Juani, el otro Juani El otro Juani Juani, el amigo de Enzo El Papá Frita, ¿dónde está el Papá Frita? 2009 Acá está, la opinión de Remeda Por eso no lo veían Arriba, dale Rojo, 2006 Lisandro, 2009 Valentino, 2009 Y Valentino, 2007 Bien, premio Mejoramiento de la Técnica Fuerte el aplauso para este chico que se ha esforzado para mejorar Muchas gracias Gracias a Dios Gracias, muy bien La female Cosa está?